Están subidas en la rampa Mirad la grande subida Si me acerco Si me acerco se va Ya Ya veréis como al acercarme Se chumba Y es la más monsita esta La pequeñita ya se fue Al verlo Pero fijaros ¿Veis? Bueno Quería hacer una actualización del estanque Ya veis Ya veis que tiene lo típico, lo verde Pero el agua está bastante limpia Tengo apagado el filtro Ahora mismo, lo voy a enchufar y os voy a enseñar Pero quería enseñaros Como está de limpia el agua Le puse Esas plantas Los jacintos Y mirad como los tienen Los comen, se los zampan Los arañan Se comen las raíces Pero eso ayuda Para que el agua esté Más limpia Ya veis que tiene Lo que es el El verde, el verdín Le llamamos aquí Las algas estas Pero el agua está perfecta Tiene un montón de larvas De mosquito Un montonazo Y mirad como tienen las plantas Todas Todas de las patas Y de las zampan Pero bueno, eso como le ayuda Y tengo bastantes Le ayuda a filtrar Voy a enchufar El filtro Y os enseño Va perfecto Lo único ya veis Que acumula algas En el tubo Porque es transparente ¿Sabes que empieza a funcionar el filtro? Y lo voy a tener que limpiar Creo que está un poco guardillo Vamos a verlo ahora Vamos a abrir Tengo un rosal aquí Le cae toda la porquería del rosal Es una tapa Veis que hay que limpiarlo Mirad como está Bueno, voy a limpiar esas esponjas Y os enseño Mirad las hormigas ¿No te dicen las hormigas? Bueno, está bastante sucio A ver si os puedo enseñar A ver si os puedo enseñar Mirad Si quitamos esta esponja Mirad lo sucia que está Ahora la porquería del filtro ¿Veis? Está ahí Bueno, pues Voy a limpiar todo esto Y os lo enseño de nuevo Bueno Ya veis Ya he limpiado las esponjitas Puse a funcionar el filtro Y ahí llega el agua Como podéis ver Está subiendo Voy a empezar a echar por ahí Bueno, estaba muy sucio La verdad Lo dejaba funcionar el filtro Pero mirad el agua Desde que hice lo del La construcción del filtro No he cambiado el agua Solo he rellenado Pero no he cambiado Podéis ver lo limpia que sale Eso verde que se ve oscuro en el tanque Pues es lo que hice antes El verdín Las algas Los hagas que es normal que los hagan Bueno, pues ya veis Lo veis que funciona el filtro Ahora está limpio Y ahora empezará a filtrar El material de filtrante Que le puse Se funciona muy bien Todos los materiales que se han visto Normalmente Ya veis que limpia El ruido del agua Que sale por los Bueno, a uno dice Quiero hacerle algo para que aparezca A uno se lo oí También aquí donde el ruido de la casa Esa No dice nada Está tatuada Aquí veis A un Joy Strapi Que anda cruceando por los rincones Y bueno, voy a enseñar el filtro Que a pesar de que me habéis dicho Que el ruido del agua estresa las... Estresa las tortugas Por deciros Que en mi caso Es totalmente Lo contrario Ahora mismo acaban de saltar Porque me escucharon venir Las tres tortugas Es el primero En el que suben Hacia arriba Incluso Hacia aquí arriba Se asustan cuando sienten un ruido Y entonces se lanzan al agua Pero incluso Porque yo el filtro Lo desconecto de noche Seguramente lo dejo encendido de día Bueno, pues Incluso cuando sienten el agua Es cuando suben hacia arriba A tomar el sol Ya veis que A estas horas Son las dos y pico No da el sol en toda la rampa Entonces se suben arriba de todo Para tomar el sol Y luego a la tarde Es tanto la tarde Y la rampa Mirad lo que hice en el filtro Para probar He abierto la tapa del filtro Y he puesto facientos de agua Para ver si puedo aprovechar Lo que son los desechos del filtro Y a ver si me pueden filtrar Voy a probar Haciendo un filtro biológico Pues aquí al final Con esas plantitas Como no se asustan Con el ruido Ni se estresan Porque yo veo Que están tan tranquilas Y con panchas Que se suben arriba Se ponen debajo de los churritos Entonces Por eso que yo veo Que las mías Por lo menos No se estresan Pues He tapado Simplemente Con unas Pillancias O Las plantas estas de aire Pues un poquito los tubos Para que no se vean así demasiado Y eso Es la actualización Que veis Que estoy haciendo Del este Incomendientes La goma La goma transparente Pues no os la aconsejo Porque mirad Al ser transparente Se llena de algas Eso la cambiaré La cambiaré Con el tiempo Y pondré una Que no traspase Pues la luz Para que no se pueda así Canterar No es por lo fea Sino que se acumulan Las algas ahí dentro Y se atestará Seguramente Bueno veis Una aperturita Mirad donde está Escondida detrás De los pacientes Ahí tomándose el sol Porque Acaba de sentirme Y acaban de ir Hacia abajo Y quieran subir Bueno Quería hacer la actualización Simplemente Ya veis que no ha cambiado nada Está Todo como estaba Eso lo cambiaré Cuando lo haga Después Os grabo también Ya veis lo bien que se ve Esa pintura en el agua Para que Distingáis Que está transparente Totalmente Bueno Bueno A mí me funciona Este sistema Por lo tanto Ya estáis viendo Que me funciona La perfecta Cualquier cosa O lo que sea Pues os cuento Vesino Hasta el próximo video Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, 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 chao! ¡Gracias!